Bueno, ahora si acabados los exámenes, hola a todos, voy a hablar sobre el doblaje castellano de Shin Chan. Empecemos por los datos técnicos. Shin Chan fue doblado en 2001 con... en Yodio, España, con un director desconocido con Daruma como traductor y distribuido por TV Asahi. Hablando de el opening, que seguramente lo estarán escuchando ahora, pues, ¿qué puedo decir? Pues, me encanta. Si no me equivoco, en la serie japonesa es su tercer opening, pero en cambio en la versión española es este... La verdad puedo decir que me encanta su opening, que está bien cantado, una modulación de voz excelente para su opening. Cantado por la primera voz que tuvo Shin Chan, y no digo que le hayan cambiado la voz, sino que la actriz... Bueno, yo pensé que le habían cambiado la voz, o sea, la primera... Primero, Toreila, Sonia, le da un tono de voz como... ¿cómo decirlo? Al principio del anime le da un tono de niño chiquito. Bueno, y de hecho con la modulación de voz que tiene, más después, yo pensé que sí, que se trataba de un cambio de voz a Lizarra Estevalis. La cual podrán recordar por ser Sophie en el Inspector Gadget, o... bueno, y ser una voz recurrente en Gentais. Pero no, según dicen es la misma voz. Ya que cuando la serie empezó a darle más fuerza al humor negro y menos fuerza a la animación, pues, no sé, creo que el tono del nuevo estilo de dibujo de Shinosuke le encaja mejor. Con esa personalidad que tiene. Ya que, siento, señoros, siento, señoros, yo no me pude ver la serie en español latino. No, no soporté su doblaje. O sea, vayan y díganme que no son dos bases diferentes. Especialmente... bueno, ya lo dejé para el final. Ahora, hablemos de Himawari, interpretada por Nuria Marion Pico, voz de Nobita. Pues, opino lo mismo de que es... está bien como para cuando Himawari entreabla y hace gemidos. Repito, eso no termina en una escena hentai. Repito, no termina en una escena hentai. Pues bien, Fátima Casado es la que ha tenido más que modular su voz, ya que el personaje cambia constantemente de emociones. Al rato está feliz, pero por su hijo suele estar muy enojada, muy enojada. Y a veces cuando se enoja, bueno, sí, esta es del calibre de Matt Gagner. ¿Podría decirle a mi hijo que espere a su padre en casa? No he hablado con él, pero le darán el recado, así que si es tan amable. José Manuel Cortizas como el padre de Shinozuke, pues, le da ese tono de padre despreocupado, relajado y la verdad, siento que la voz sale del personaje. A diferencia de otro doblaje, siento que le encaja, me da gusto. Pues, parece que otra vez va a ser padre. Sí, eso parece. No debería ir. ¿Qué va, hombre? Si es el segundo. Ya me acercaré cuando termine todo. Perdóname, pero es que he tenido que acompañar a un cliente a tomar una copita y me parece que he bebido demasiado. Pues, en cuanto a la voz de Nevado, pues, ¿qué? Espérense. Oh, qué mal. Pues, ni siquiera en el doblaje latino ni en el castellano encontré un registro de quien le da la voz a Nevado. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Pues, hace ladridos, así que, obviamente. Bueno, hay veces en capítulos donde Nevado hace su voz. Y sí, sí, no creo que la voz sea grabada desde el japonés. Entonces, pienso que alguien más la hace porque Nevado, bueno, no regular, sería... A veces, habla. ¿Y qué puedo decir de su voz cuando habla, pues? Me encanta, se siente como... No sé, pero me recuerda a mi mascota. Siento como si fuese un perro de verdad en el cuerpo de un humano. Caramba, he crecido, pero sigo teniendo el aspecto de perro. Mira. En el espejo soy un niño, y además... En cuanto a el resto de las voces adicionales, pues, no me puedo quejar. Bu-chan suena como un niño de bajo intelecto. Nene-ye-chan, bueno, tiene un tono de voces un poco parecido, pero solo es diferencia en actitud. Y el calvito da muchas emociones. Sí, dato curioso, ha habido muchos cambios respecto a las voces que los dan a los niños. Y la verdad, no me he dado cuenta de eso. Sí, no me he dado cuenta. Bueno, ahora sí. Un dato genial de este doblaje es que fue hecho desde la versión japonesa, por lo que es mucho más fiel. Bien, se los mostraré. Les mostraré la versión latina comparada con la castellana y veremos la censura que hubo. Me alegro de que hayas llegado. Me he sentido tan mal. Me he sido el olor. Lo siento, llegó un cliente por año. El jefe y yo lo llevamos a comer barbacoa coreana. Barbacoa coreana. Cómo olvidar el alcoholismo. ¿Qué? Perdóname, pero es que he tenido que acompañar a un cliente a tomar una copita y me parece que he bebido demasiado. Aparte, no quiero hacer arena, pero solo diré que me gusta más la versión castellana. Y hablando de algunas cosas, la verdad no me molesta que digan Shinchan, Nenechan, Buchan, Achan. Sí, el Chan que es el equivalente al pequeñito o Ito en japonés. Ya que, bueno, su adaptación sería como Shinito, Nenita, Duito, Aita. No, no sonarían tan bien, la verdad. Chan, bueno, es un sufijo de cariño, así que, bueno, se siente bien. Y de hecho se ha usado en algunos doblajes, como el doblaje latino. Pero, ¿recuerdan cuando le decían pechan al cerdito de Akanetendo en Ranme y Medio? Y bueno, sí, es un doblaje castellano, no es español neutro. Así que pueden tener la cantidad de modismos o jergas como les parezca. Y además de la no censura, es España. Obviamente no va a tener censura. No, es el baile de las pompas. En su lugar es el... Hubo otros modismos que, la verdad, me costó un poco, pero al final los entendí. Y luego, en cuanto la vendedora es mona, le compras cualquier cosa. ¡Tócate el pito! La dirección está muy bien dirigida a la serie. Ningún personaje se siente más alto que otro. Las voces sienten salidas del personaje, así que digo que es un doblaje genial. Bueno, ahora tengo que decir que todos los derechos a sus respectivos autores. Muchas gracias, Shinchaneros.net Les habría pedido permiso, pero no sé si me habrían contestado. Muchas gracias.